Con la definición de nuevas estrategias de seguridad, se cerró la mesa instaurada por el alcalde Melo Castro González, el ministro del Interior Daniel Palacios, el director de la Policía Nacional General Jorge Luis Vargas Valencia, Ejército Nacional y Fiscalía. Dentro de los puntos más destacados durante la reunión enfocada a la seguridad de los vallenatos, estuvo la tranquilidad dentro del municipio, con programas que permitan mayor presencia y un accionar más efectivo de la fuerza. Dentro de las declaraciones de Palacios, indicó que se realizará un refuerzo en las estrategias de seguridad en las zonas identificadas donde se han generado la mayoría de los hurtos, para con esto generar un mejoramiento en la percepción de la ciudadanía. Hoy estuvimos revisando los avances de la construcción de la Policía Metropolitana de Valle de Upar, una inversión de 120 mil millones de pesos que espera darle a esta ciudad y a todo el área metropolitana mayores condiciones de seguridad. Ahora, precisamente estaremos pensando en hacer la primera entrega, la primera fase de esa obra en febrero y la otra antes de culminar el gobierno del presidente Iván Duque. Precisamente hoy en el Consejo de Seguridad estamos hablando de siempre reforzar, como en todo el país, frente a cualquier hecho que se presente, todas las actividades de la Policía, con la Fiscalía, con las alcaldías. Esto es una labor de todos, no solamente de la Policía. Distribuidora Farmacentro. Somos una familia comprometida con el bienestar de nuestros usuarios y el desarrollo del sector salud, ofreciendo excelente atención y la mejor calidad en todos nuestros productos farmacéuticos e insumos médicos. Nuestro compromiso es acompañarte y estar a tu lado en todo momento, siendo la marca de mayor proyección comercial que siempre piensa en tu bienestar. Distribuidora Farmacentro.